Adrenalina, velocidad y destreza son los elementos claves que marcaron la justa deportiva dentro de la sexta fecha del Gran Premio Guelaguetza del Campeonato Offroad Oaxaca. Con la participación de cerca de 20 pilotos, la pista de Alebrijes de San Antonio Arrasola fue el escenario en la que la gente pudo observar la espectacular carrera. Y es que es un deporte 100% de intensidad y peligrosidad. Rafael Martínez Anaya, pilota en la categoría de Novatos, manifestó que este es su primer año en la que participa en esta modalidad. Pues ahorita andamos peleándonos ya el primer lugar en la categoría Novatos. Sí, yo creo que ya estamos en la quinta fecha, pues ya quedamos en primer lugar. Y yo creo que ahorita llevamos de líderes en la categoría Novatos. Entonces esperamos dar un buen papel ahora en esta carrera, en la sexta fecha, pues. El promotor deportivo Rafael González Merlo destacó que los campeonatos de velocidad en el estado de Oaxaca se sigue promoviendo y desarrollando paso a paso, con la intención de lograr ser parte de los campeonatos a nivel nacional. La verdad es que hemos tenido bastante auge poco a poco. Y la categoría Novatos, que empezamos con dos pilotos, ahorita hay siete pilotos Novatos. Y una de las cosas principales es que saquemos a un piloto de aquí bueno para representar a Oaxaca en toda la República. De esta forma, se espera que el próximo evento se desarrolle el 14 de agosto, pero aún se desconoce el lugar y la hora de la séptima fecha. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.